Y continúa la procesión de los restos de la reina Isabel que son trasladados del castillo de Buckingham en procesión hacia la abadía de Westminster donde habrá una capilla a la que Don López podrán acompañarla y las personas que quieran. La procesión de los restos de la reina Isabel II ya se encuentran cerca de la abadía de Westminster donde miles de personas van a asistir a despedir a la monarca. Se prevé que las personas que quieran ver el féretro tendrán que esperar hasta 30 horas de pie. ¡Guau! ¿30 horas? Y eso incluye que serán prácticamente solo segundos que podrán verlo porque es una fila que va a estar en continuo movimiento. Estas son imágenes en vivo, ¿eh? Así es. En vivo en directo. De esta procesión. Imagínate. Es que lo que representa, imagínate formarte 30 horas para entrar. O sea, lo que representa la reina que empezaría para ti. Para tantas generaciones. Sí, por supuesto. Pues ahí está precisamente lo que está pasando ahora mismo en la hermosa Londres.